¡Pam! ¡Tal! ¡Tur! ¡Eso! Y nos vamos por todo el centro del Perú Huancayo, Junín, Cauca, Tarma, La Oroya, Guaduco, Tingo María y Pucalpa ¡Sonia Morales! Envidia, envidia, me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Comentas y dices que tú eres la mejor Haz lo que quieras, a nadie le importa Envidia, envidia, me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Comentas y dices que tú eres la mejor Haz lo que quieras, a mí qué me importa Yo vivo mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya No miro a los costados, camino de frente Busco progreso para mi familia Yo vivo mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya No miro a los costados, camino de frente Busco progreso para mi familia ¡Pan, col, tur, esto! ¡Salud, Percy Vázquez! ¡No vamos por Situán y Cusco! ¡Hola! ¡Sigue zapateando, sigue zapateando! Así, así, así Una vueltecita y otra vueltecita Con la patrona del color Envidia, envidia, me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Comentas y dices que tú eres la mejor Haz lo que quieras, a nadie le importa Envidia, envidia, me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Comentas y dices que tú eres la mejor Haz lo que quieras, a mí qué me importa Yo vivo mi vida A nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya No miro a los costados Camino de frente Busco progreso para mi familia Yo vivo mi vida A nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya No miro a los costados Camino de frente Busco progreso para mi familia Vamos, dale, tú Sí, 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 sigue Elvis Herrera Esta es tu obra musical Y para que baile Prediciste En los Estados Unidos Vamos, sí, 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 sí Eso, sí Una vueltecita Y como dice, como dice, como dice Caprichos, orgullos, no valen Esta vida es corta, hay que gozar Porque la envidia mata el alma Cada uno vive a su manera Caprichos, orgullos, no valen Esta vida es corta, hay que gozar Porque la envidia mata el alma Cada uno vive a su manera Recuerda que la envidia mata No envidies que da cáncer Señora Leonina Sánchez Armando Fernández Y nos vamos a mayor banda Vamos, sí, 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 sí Vamos a bailar, vamos a gozar El respaldo musical De Hugo Chávez Jr. en el arpa En el teclado Rubén Espinoza Silvio Quisper Virula En el bajo electrónico Jason Pacheco En la percusión John Pacheco Y yo soy Ronnie